¿Cómo están gente linda? ¿Todo bien? Quería comentarles algo muy breve en este caso. ¿Sabe qué? El tema de los comentarios en el canal es algo... Los comentarios son maravillosos. La gente deja su afecto ahí, todo su cariño. Gente que se preocupa por los contenidos. Mira los videos y sugiere cosas. A mí me encanta todo eso. Pero hay algunos que se pasan, ¿no? Se pasan. Un comentario como, haces todo esto para que tus alumnos al final terminen usando Windows. ¿Cómo se supone que se debe contestar a eso? ¿Cómo se debe interpretar todo el trabajo que uno hace, por ejemplo, para que venga alguien y te ponga eso? Hay insultos directamente, ¿no? A mí me han dicho cosas hippie. Pero no hippie en una buena. Yo no tengo nada contra los hippies. No es algo que me guste, el movimiento hippie específicamente, pero no tengo nada contra ellos. Y ya sé por dónde viene lo de hippie. Comentarios como... Qué lamentable tus alumnos tener un profesor así. Bueno, esas cosas se las elimino en entropía. Por eso no se ven. Pero impactan de forma muy negativa. Hay gente que está muy quemada con la vida. Gente que desayuna con nafta cuando se levanta. Está muy resentida. Entonces, claro, tiene un teclado y vomita en el teclado. Vomita. Lo más lindo es que vas a ver los nombres y son nicknames. Genéricos. No ponen su nombre y apellido como uno que da la cara. Yo pongo mi cara, pongo mis redes sociales, mi canal. Todo el tiempo está caripela y mi nombre. Yo sé cómo me llamo. ¿Ustedes saben cómo se llaman los que ponen en esos comentarios? ¿Saben cuál es su nombre? ¿Los vio alguien alguna vez en vivo y en directo a ustedes? Bueno. Hay una nueva manera de responder a esos comentarios. En vez de eliminarlos. Yo me baso mucho en gente que sabe. Prefiero preguntarle a gente que sepa y no buscar por internet y decirlo aprendí solo. Para mí el valor de decirlo aprendí de tal compañero o aprendí de tal profesor o de tal amigo tiene mucho más valor que haberlo aprendido solo. Aunque aprender solo tiene un enorme valor. Pero cuando vos podés preguntarle a alguien, mejor. Hablé con dos compañeros de esto. Uno es el Nico que es un gran referente para mí. ¿Cómo hace él para lidiar con los comentarios? Pero el tipo ahí batalla. Al tipo le tira a Ceci y sale. Te la rema. Te las pelea todas. Yo no porque a mí me hace males. Me dan ganas de agarrarlo al pescuezo. A los giles que comentan esas cosas. No tengo ese temple. No tengo ese temperamento. Para mí eso ya es discusión inmediata. A mí por las buenas, lo que quieras. Pero así, tirar un comentario así al vuelo. Sobre el trabajo que hago. Con el tiempo que le meto. El amor que le pongo a las cosas. Es para agarrarlo al cogote y caerlo trompada. Así nomás. De una. De una. Entonces, ¿cuál es el tema? Nico me mostró su forma de proceder. Me explicó. Genial. Otro crack en eso es el Maxi. De Tertulia Hermitaña. Ese sí que es un fenómeno, de verdad. Al tipo le tiran cada comentario lamentable. El tipo habla sobre política. Es un anarquista. Imagínense, ¿no? La gente que anda quemada por ahí tirando boludeces. Y le tiran al tipo. Pero le tiran a matar. Y el tipo, con una calma, con una tranquilidad, igual que el Nico, les responde. Los baja a tierra hasta se les ríe en la cara muchas veces. Bueno, yo no puedo hacer eso. Y tampoco puedo vivir de discusiones. Por lo tanto, cuando ponga crack, entre comillas, en realidad, quiero decir vejiga. Eso para que le quede claro a estos. Gente arriba, muchas gracias por los excelentes comentarios de siempre. Esto simplemente sale desde la bronca. Disculpen si estoy un poco desalineado en lo que estoy diciendo. Pero es eso. Acuérdense, cuando lean crack, entre comillas, eso quiere decir vejiga, gilum, belinum, salame, nabo. Nos vemos arriba y disfrutar este día que está espectacular. Chau, locos. Los quiero mil. Chau, locos.